Música ¿Qué tal mis amigos de Conociendo México y más en esta ocasión? Estamos en Santa Rosa, Xochía, ubicado en la calle Álvaro de Ronda Y así es como aquí esté Música Aquí tenemos una pequeña fábrica de la iglesia de Santa Rosa, Xochía Música 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 Me dijo te invito, te invito a pasear, iremos al cine, también a bailar, yo le contesté, lo que diga usted, pero le diré, que de usted me enamoré. Música 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 Que cosa tan sabrosita, es la gaita quebradita Ya lo dice todo el mundo, por las calles al pasar Esta gaita está de veras, bien buena para bailar Si usted tiene algún problema, o si está de mal humor En tono no está con nada, se van a sentir mejor Pero lo que más me gusta, y que de veras me anima Es de ver como la baila, y la goza, y la brinca Esta gaita quebradita, es pura felicidad Que cosa tan sabrosita, ole, ole, ole Que cosa tan sabrosita, ole, ole Que cosa tan sabrosita, paso adelante, paso para atrás Dase la vuelta y ya te vas, tómate las manos, vamos a bailar Ya lo dice todo el mundo, por las calles al pasar Esta gaita está de veras, bien buena para bailar Si usted tiene algún problema, o si está de mal humor En tono no está con nada, se van a sentir mejor Pero lo que más me gusta, y que de veras me anima Es de ver como la baila, y la goza, y la brinca Esa gaita quebradita, es pura felicidad Y esta es la clave de la alegría Te pone contento de noche y de viña Se formó señores, una algarabía Bueno, buena, pero que te hicieron Te hicieron una pata de España Doña Juana, la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Nueva la colita, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Nueva la colita, báilala que báilala Pero Doña Juana, báilala que báilala Oye Juana, si te corta la hoja, ¿qué? Me pongo en otro palo, pero para bailar con nativo el show Doña Juana, báilala que báilala Es muy joven para mí Pero quiere ser feliz En su mirar se refleja Como si fuera la de una negra No se puede nuestro amor Doña Juana, ilusiones a los dos Doña Juana, tú tienes que comprender Doña Juana, que este amor no puede ser Ana, ay no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres muy niña Ana, te soy sincero Ana, ay no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres muy niña Ana, te soy sincero Ana, ay no me mires 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 Con amor, virgencita, te vengo a ver a tu altar Te canto con mi alegría, tú me puedes escuchar Te agradezco madrecita, permitirme un año más Hoy te hago esta visita, y me puedas perdonar Mi reina guadalupana, emperatriz de mi patria En mi suelo mexicano, tú bendices a mi raza Convencido de mi fe, yo te canto mi alabanza México entero te aclama, con ellos mi voz te canta Grupo de Minea Grupo de Minea Y jamás vas a sufrir Y jamás vas a sufrir